Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde está el número de placa? 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 ¡Dónde está el número de placa? ¡Gracias! ¡Nos vemos en mi canal, mi canal! ¡Nos vemos en mi canal... ¡sobe el reno y el почiro! ¡Nos vemos en mi canal! ¡Nos vemos ondas y dira! ¡Suscríbete y activa las noticias! No es crisis, es privatización. ¡Gracias! ¡A la corte! ¡A la corte!